y miren, automáticamente toda la luz del láser se difumina en el material haciendo que esto alumbre como si fuera radioactivo hipernuclear hola hola que tal y bienvenidos a un nuevo mega mini video mi gente hoy es nuestro primer día de emprendimiento y lo más importante para conocer cuando tenemos nuestra querida cortadora láser Z by 2 FF80 es conocer cuáles materiales son los que podemos cortar y además de todo el día de hoy aprenderemos a hacer una calibración exacta de nuestra distancia focal también entender los materiales, también entender algo conocido como el multiplicador que no sé si exista o yo me lo estoy inventando y también entender cuál es la velocidad de corte, componente, potencia y todo para nuestra querida cortadora láser ya le he mostrado acá en la parte superior derecha de la pantalla mostré un pequeño teaser mostrando más o menos lo que se podía hacer y diciéndoles a ustedes más o menos para qué tipo de utilidades les puede dar adornos, hobby, emprendimiento, casa, trabajo y absolutamente todo entendamos desde ya que nuestra querida cortadora láser es una cortadora láser de doble diodo emisor de luz es muy diferente a las cortadoras que estoy montando en pantalla que funcionan mediante un tubo de CO2 es un láser controlado que tiene que mantenerse refrigerado y lo bueno de este es que puede cortar prácticamente cualquier material en el caso de las cortadoras de diodo emisor de luz como la que tenemos acá vamos a tener ciertas limitaciones con los materiales así que el día de hoy vamos a hacer una prueba absoluta de los materiales más comunes que vamos a tratar nosotros para nuestro emprendimiento eso sí, desde ya les digo vamos a tratar dos materiales principalmente la madera y el acrílico mi gente, vamos a hacer pruebas supremamente rápidas donde les voy a compartir una pequeña tabla de valores que yo he colocado con valores ya definidos para que ustedes no se compliquen y si quieren comprar la máquina o ya la tengan simplemente ajusten esos valores y no tengan que batallar mirando como hacer para cortar configuración y todo y muchos consejitos que voy a mostrarles durante el día lo más importante para recordar es que yo quería empezar este video mostrando todo el proceso de ensamble de nuestra querida cortadora láser pero realmente nuestros amigos de Z by 2 nos envían una USB con toda la información necesaria una USB donde están todos los datos donde aparecen diagramas, donde aparecen ejemplos y donde aparecen videos totalmente detallados y definidos en el momento de ensamblar nuestra máquina así que tal y como estamos estando en cámara rápida fue un proceso, un proceso totalmente intuitivo y muy fácil de entender realmente son pocas las partes y los componentes no es nada complicado cualquier persona puede armarlos sin ningún tipo de inconvenientes y nuestros amigos de Z by 2 nos adhieren o nos entregan también un pequeño catálogo con los pasos como les he mostrado pero lo que tenemos que tener más presente es lo siguiente mi gente a ver en cual cámara me toma mejor tenemos acá algo conocido como la distancia focal mi gente en las máquinas anteriores las máquinas diferentes las máquinas de CO2 de que funcionan con CO2 la cama es la que se desplaza en el eje de la Z para acercar o alejar nuestro material de nuestro láser y es que tal y como estoy mostrando en pantalla nuestro láser funciona en una especie de cono si recuerdan el colegio cuando nos mostraron como nos entra a nosotros la imagen que vemos a través de nuestros ojos y este pequeño efecto que como no recuerdo mientras lo estoy hablando lo estoy colocando en pantalla este efecto hace que nuestra imagen como quien dice se invierte pero vamos a fijarnos únicamente en el proceso que hace la luz la luz se une en un punto y vuelve y se abre en forma cónica esto que estamos viendo acá tan gigante obviamente ocurre solamente en milímetros dentro del material pero este punto central es el que se conoce como el punto focal o el punto máximo donde se une toda la potencia de nuestro láser en esta ocasión los dos láser que se encargan de la potencia total de nuestro querido cabezal de corte no sé si ese sea el nombre exacto pero vamos a tratarlo como cabezal de corte para poder comprender todo lo que voy a explicar a continuación nuestros amigos de Zbyte nos dejan acá una tabla de referencias donde nos muestra que según el material tenemos que ajustar la distancia focal mi gente hay dos tipos de cortadoras que estamos trabajando justamente con ellos con este patrocinio y es la FF80EAIR y la FF80 ¿cuál es la diferencia entre las dos? que la FF80EAIR tiene una pequeña boquilla de entrada de aire asistido pero la enclosure es totalmente diferente ya que la tarjetita de la FF80 está por encima así que cuando nos muestren nosotros si nos digan que la distancia focal nos van a mostrarles cuánto espacio tiene que haber desde el borde de nuestra laminita protectora de láser hasta el material mi gente es muy importante que ustedes acomoden la altura del material para lograr un corte óptimo pero no se preocupen ya les voy a explicar todo esto dejando esta tablita a un lado tal y como les comenté el día de hoy voy a hacer varias pruebas con distintos tipos de material para poder entender esta tabla de distancia y lo que sería llamado la distancia focal vamos a cortar material MDF de 3 milímetros MDF de 5.5 milímetros plywood o lo que se conoce en otros países como triplei en Colombia triplex o también madera contrachapada de 3 milímetros 7 milímetros 9 milímetros y también una pequeña prueba de los 12 milímetros y lo más importante y valioso del día de hoy vamos de una vez a entender cuáles son los materiales que podemos cortar en acrílico tenemos totalmente claro que nuestra máquina de corte láser puede cortar el acrílico negro como si fuera mantequilla pero existen inconvenientes con algunos de los colores así que el día de hoy para que ustedes no se pongan a comprar exceso de material y puedan hacer pruebas antes de comprar material o saber si esta máquina se ajusta a sus necesidades voy a hacer pruebas en diferentes colores todas las que están viendo acá todas las que están viendo acá son acrílico de 3 milímetros estas simplemente cambia el color ya que con algunos colores no va a ser posible cortar y desde ya les digo spoiler alert con esta máquina no podremos cortar ni acrílico blanco ni acrílico transparente de ninguna manera ni pintando nuestro material superior ni colocándole cinta ni haciendo absolutamente nada pero eso lo explicaré y lo demostraré más adelante en este momento haremos unas pruebas de color para saber cuáles son los materiales que podremos cortar y así establecer si esta máquina es justo la que se acepta a nuestras necesidades y antes de que pregunten en los comentarios para cortar el acrílico blanco y transparente y todos los colores sin ningún inconveniente requieren una cortadora de CO2 y acá alguien me lo estaba preguntando que si cortaba las baquelitas de los PCB estas baquelitas eran una pequeña capa de cobre nuestra cortadora no es capaz de cortar cobre pero desde ya les digo hay una posibilidad de poder crear nuestras baquelitas usando el mismo principio que cuando usamos una impresora láser con papel de transferencia pero en este caso usaremos simplemente pintura y desgastaremos con nuestro cabezal de impresión o de corte pero eso lo veremos más adelante solamente para decirles que no podremos cortar estas baquelitas porque tienen una lámina de cobre y ya saben que para cortar metal requerimos o una cortadora de plasma o obviamente una cortadora muchísimo más potente entonces mi gente voy a empezar por el comienzo dejo el material por acá a un lado lo más importante para que tengan presente al momento de trabajar con su cortadora láser tiene que ser el centrado absoluto de nuestro cabezal de impresión nosotros tenemos que tener el cabezal de impresión en un eje perpendicular de 90 grados respecto a nuestro material pero 90 grados en el eje de la X y 90 grados en el eje de la Y no solamente estar digamos alineada así de frente o alineada así de lado porque así no lo veamos nosotros a veces hay una pequeña variación en nuestro material y si nuestra punta no se encuentra completamente derecha sino que tiene una pequeña un pequeño la de o no sé cómo explicarlo una pequeña inclinación va a cortar el material en una semidiagonal tal vez nosotros no lo veamos mucho pero obviamente al cortar un material por ejemplo de 5 milímetros en una pequeña diagonal estaría recorriendo más espacio haciendo que nuestro corte no sea totalmente perfecto que es lo que siempre buscamos con una cortadora láser ¿cierto? entonces un pequeño truquito un pequeño consejo mi gente comprar uno de estos niveles que en una fretería son prácticamente baratísimos incluso este venía dentro de una esas bases de televisor y lo que vamos a hacer es acomodar nuestro cabezal que quede totalmente centrado miren acá está inclinado si se dan cuenta voy a inclinarlo un poco más para que se note a simple vista incluso acá estando yo de frente no se ve inclinado nuestro cabezal de impresión pero cuando yo le coloco esto conocido como nivel se dan cuenta mi burbujita se va absolutamente para el lado lo que tengo que hacer yo es con dos tornillitos que tenemos acá en la parte de atrás la parte de atrás perdón lo acerco un poquitico acá con dos tornillitos que tenemos nosotros acá en la parte de atrás que sostiene nuestro cabezal vamos a aflojarlos y vamos luego a enderezar nuestro cabezal hasta que nuestra burbujita quede completamente en el centro se está viendo después de que nuestra burbujita está completamente en el centro vamos a apretar supremamente firme nuestros tornillitos para que ya nuestro cabezal no se mueva mi gente y si lo hicimos en el eje de la X vamos a hacer exactamente lo mismo en el eje de la Y ¿se dan cuenta? aquí está supremamente bien esta es la forma correcta en la cual nuestro cabezal tiene que estar es un punto muy importante porque una pequeña variación puede hacer que nuestro material no se corte como lo esperábamos segundo mi gente y vamos a tener algo muy claro y es que siempre que estemos trabajando con corte láser van a ver unos pequeños traspasos de alguno de los materiales lo normal es no usar una mesita de estas como la tengo yo tan bonita que es la mesa donde he grabado muchos videos pero acá aunque no se ve en cámara tengo unos pequeños cortecitos chiquiticos que ha traspasado el material ¿por qué? porque antes yo colocaba digamos una tablita así o simplemente cuando quería cortar incluso en el primer video que hice de demostración colocaba estas dos tablitas así pero resulta que incluso en la mitad aunque nosotros no lo veamos el haz de luz que en este caso tiene una precisión de 0.1 milímetros puede alcanzar a traspasar acá y hacer que nuestra mesita o nuestro lugar de trabajo llegue a dañarse una alternativa fácil obviamente es colocar una tablita de estas de todo el tiempo evitando que tenga estos agujeros pero eventualmente va a empezar a desgastarse y a dañarse como quien dice esto obviamente no lo podemos evitar venden unas camitas conocidas como honeycomb o como panel de abeja que son un poco costosas yo hasta el momento pues no tengo presupuesto para comprar una de ellas que hacen primero que todo de que no se deteriore todo nuestro material y segundo tal y como estoy mostrando en pantalla evita que nuestro material termine contaminado o ensuciado en la parte inferior pero no se preocupen en un instante voy a explicarles un pequeño truquito para que no les aparezca esa mancha en la parte de abajo de nuestro material entonces que hice yo mi gente para evitar estar trabajando con esta tablita y que por acá tengo un espacio y que se me queme lo único que hice fue mandar a cortar una tablita de estas normales mi gente con la que se hacen los muebles los escritorios en este caso mandé cortar una tabla de 50 centímetros por 50 centímetros y miren acá la coloco y ya mi gente la estamos estrenando en nuestro video eso sí después del uso esta tabla va a quedar supremamente llena de cortes tal y como lo estamos viendo acá cierto y por eso fue que escogí un color oscuro porque si colocáramos un color blanco va después de una semana de trabajo para decir que hubiera pasado por la tercera guerra mundial no deberíamos decir chistes en este momento de eso que hubiera pasado por allá por un posapocalíptico y pues obviamente recomiendo siempre un color oscuro para que las marcas no sean tan evidentes y cada vez que yo voy a usar mi maquinita simplemente voy a cambiar de material ahora listo digo cada vez que yo hice una maquinita voy solamente a colocar mi tablita para apoyar mi material ahora mi gente vamos a establecer nuestra distancia focal esta distancia focal se acomoda según el material así que rápidamente voy a mostrar acá por ejemplo me dice que el material que tengo yo de 2 milímetros para la primera prueba me dice que si yo tengo material de 2 milímetros por acá lo muestro si tengo material de 2 milímetros me dice que tengo que tener 5 milímetros de altura voy en todo este video a explicar los del FF80EAR pero si ustedes solo tienen el F80 usen la tabla de valores que están acá al lado que si se dan cuenta lo único que hace es aumentar prácticamente un milímetro o 1.5 milímetros pero sigan los mismos principios que les voy a explicar durante todo este video entonces justamente en nuestra página nuestros amigos de Z by 2 nos muestran que para ajustar la distancia focal hay que colocar una pequeña reglita pero si ustedes son tan de malas como yo compraron una regla que yo no sé por qué la gente hace esto la regla ni siquiera comienza desde el punto cero esta regla de colegio comienza el punto cero desde prácticamente medio centímetro arriba de la línea así que para mí es imposible medir cuánto hay en distancia exacta otra opción obviamente mucho más exacta y precisa sería el uso de un micrómetro y usar esta pequeña puntita solamente para ver la distancia exacta en milímetros mi gente pero no todo el mundo tiene un micrómetro de estos y como yo siempre les he dicho yo trato de facilitarles la vida a ustedes y desde ya les digo mi gente en un futuro video les enseñaré a hacer su propio micrómetro con esta pequeña cortadora láser puede ser en madera en MDF un pequeño micrómetro para sus proyectos mientras compran uno un poquito más profesional pero bueno entonces mi gente hay un pequeño truco que lo quiero compartir con ustedes y es que justamente si analizamos el cabezal de nuestra máquina de corte de corte láser vamos a ver que tenemos estos pequeños tornillos o bueno esta pequeña varilla roscada de un milímetro por vuelta esto es lo que nos va a facilitar la vida si ustedes han trabajado con CNC con impresora 3D algunos de estos pequeños varillas roscadas o varilla estriada depende del país le cambian el nombre algunas nos dice un milímetro por vuelta dos milímetros por vuelta lo bueno es que nuestros amigos de Z-Byte le colocaron un milímetro por vuelta entonces en el mismo tornillo está nuestro secreto mi gente cuál es lo que qué es lo que yo he aplicado para poder distanciar exactamente los cinco milímetros por ejemplo este primer material de prueba me dice material de grosor dos milímetros distancia cinco milímetros entonces voy a bajar mi cabezal hasta que quede tocando el material pero que aún lo pueda mover no que quede totalmente firme y que después miren me mueva completamente la máquina no que simplemente veamos que alcance a desplazarse que quede a ras que quede pegadito y vamos a fijarnos en cualquier referencia en cualquier puntito en este caso el tornillo de nuestro tornillo valga la redundancia miren cuando está totalmente pegado el material en mi caso queda mirando hacia acá entonces cada vez que yo haga esto di una vuelta he subido un milímetro doy otra vuelta dos milímetros doy otra vuelta tres milímetros doy otra vuelta cuatro milímetros doy otra vuelta cinco milímetros hemos ajustado la distancia de cinco milímetros desde nuestro material esto esta cosa cuando no sé cuando la descubrí cuando la vi no sé si fue intencional no sé si fue pura suerte me ahorró mucho tiempo porque es que al momento de que vamos a hacer cortes con lo que más vamos a batallar todo el tiempo va a ser con la perfección del corte láser y cuando tenemos totalmente calibrado algo conocido como la distancia focal nuestros cortes van a ser perfectos y precisos listo mi gente la tarea ya la hicimos ya aprendimos a entender cómo ajustar la distancia focal así que empezaremos con las primeras pruebas obviamente uno de los materiales más hermosos para trabajar va a ser nuestro MDF dirán ustedes el MDF de 3 milímetros es muy delgadito ya cara yo quiero cortar MDF muy grueso se los digo por experiencia después de muchísimo tiempo de haber trabajado con diferentes materiales y en especial con el MDF el MDF de 3 milímetros es más resistente de lo que ustedes crean y yo sé que cuando no hemos comprado aún la máquina y estamos en emprendimiento nos gustaría poder cortar trozos de una pulgada media pulgada 5 centímetros obviamente pero a futuro nos vamos a dar cuenta que usando nuestra imaginación podremos ahorrarnos tanto en material como en las complicaciones al momento de corte porque para cortar por ejemplo la lámina de 3 milímetros podemos hacerlo en una sola pasada pero para el corte de 5.5 milímetros nos toca prácticamente 3 pasadas con el triplex es mucho más fácil pero eso lo vamos a ver a continuación entonces mi gente ¿cuál es nuestro primer material? el que voy a probar yo va a ser un MDF de 3 milímetros ¿cierto? siempre tengan cuidado porque estos materiales a veces vienen un poquitico más gruesos a veces un poquitico más delgados y esto no hay manera de definirlo a veces el vendedor el lugar donde la compramos las deja un poquitico más delgadas o un poquitico más gruesas esas variables ya están pensadas justamente en mi tabla de valores en mi tabla de datos que les he compartido a ustedes y desde ya les digo esta tabla se irá actualizando con el tiempo mientras vamos conociendo más materiales listo entonces mi gente ¿cuál es nuestra tabla de valores si nuestro material es de 3 milímetros? me dice que la distancia focal debe ser de 4.5 milímetros ¿cómo lo hice yo? voy a bajar todo el cabezal hasta que quede en contacto con mi material que alcance a moverlo y miren donde quedó mi puntita o mi marca entonces me dice 4.5 entonces doy una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas cuatro vueltas y justamente en la parte de atrás de mi tornillito yo dejé una línea vamos a verla esta línea para mí me indica que es la parte de atrás de mi tornillo di cuatro vueltas y media y ya estoy preparado para hacer mi primer corte de prueba y justamente acá empezaremos a probar todos nuestros materiales supremamente rápido con un pequeño truquito de multiplicación que les voy a compartir y que sé que les va a encantar así que bueno mi gente he conectado mi cortadora láser al computador desde ya les digo en pantalla están viendo un programa conocido como láser GRBL justamente en la memoria que les comenté hace un momento de Zbyto ellos nos dejan enlace a este programa recordemos que este programa es totalmente open source y el proyecto está apareciendo en pantalla desde su página oficial desde su repositorio vamos a poder actualizarlo si sabemos de programación podemos hacer mejoras y todo como siempre ha sido con nuestro software libre mi gente hice demasiadas pruebas fuera de cámara y sentí que este programa láser GRBL se queda muy corto y puede llegar a complicarlos a ustedes a mi siempre me gusta traerle alternativas fáciles y lo más simple de entender pero en este caso láser GRBL iba en contra de lo que yo quería hacer con ustedes que se les facilitara todo entonces esperemos que en un futuro esta aplicación la actualicen y de pronto incluya más funciones que son las que yo voy a mostrar en mi proyecto así que por favor el día de hoy voy a usar otro programa que desde ya les digo no es patrocinado ni absolutamente nada y es justamente un programita llamado Lightburn este programita vale 60 dólares es bastante costoso si vives en latinoamérica pero es un programa que nos permite tener 30 días de uso ya saben que hay mil maneras de hacer que esos días se repitan en fin este canal no se trata de eso pero esta aplicación nos permite asignar colores a materiales así que yo digamos si ya voy a cortar un material cuando yo haga mi diseño ya puedo dejar el material preparado para todos los datos todos los cortes todos los valores que vamos a ver en un momento dentro de nuestra tabla en este programita podemos crear pequeñas formas podemos hacer optimizaciones redimensionar cambiar hacer todo tipo de cosas mi gente así que yo recomiendo usar Lightburn en este video no voy a explicar a profundidad como usar el Lightburn pero si vamos a usarlo como obviamente programa para poder crear nuestros primeros cortes el día de hoy primero que todo voy a crear un pequeño circulito acá un circulito pequeñito simplemente voy a establecer acá que sea un círculo de 20 milímetros por 20 milímetros cierto no tiene ningún pierde no absolutamente nada voy a cambiarle el color por acá a negro simplemente para que se vea más fácil listo ahora vamos a entender que nuestro programita el punto inicial que es este punto verde que estamos viendo acá es el punto donde está mi pequeña cortadora láser así que como se sale justamente de vista de donde estamos trabajando nosotros voy a arrastrarlo más para más o menos donde yo he dejado mi material le digo acá a la pestañita que dice marco y más o menos por acá esta es la parte en la cual vamos a trabajar acostumbrémonos siempre mi gente vamos a ver si lo desplazamos por acá listo creo que este es el lugar donde podemos llegar a trabajar sin ningún inconveniente el botoncito de marco es muy importante para ver los límites de lo que vamos a trabajar le digo marco y en este punto nos mostrará hasta donde se va a desplazar nuestro láser para tener claro y que no nos salgamos de nuestros propios límites o que digamos vamos a hacer un corte y nuestro material se encuentre fuera de nuestra área de corte pero como les dije el día de hoy no es un tutorial exacto para poder usar nuestro programa vamos a enfocarnos únicamente en la pestañita que dice cortes capas mi gente y en este punto vamos a usar una pequeña tabla que he tratado de perfeccionar durante todos estos días que he trabajado con esta máquina fuera de cámaras y es que justamente gracias a la experiencia y demasiadas pruebas que he hecho con muchísimos tipos de materiales he traído una tabla definitiva para que ustedes no tengan que complicarse y perder el tiempo que yo invierto en esta promoción y en todo lo que quiero que ustedes aprendan entonces vamos a empezar con nuestro MDF de 3 milímetros cierto mi gente vamos de todos estos datos que estamos viendo en pantalla únicamente nos fijaremos en 3 datos para todo el video de hoy vamos a fijarnos en la pestañita que dice velocidad que esto es milímetros por segundo hay veces que el programa está configurado a milímetros por minuto pues obviamente solo es configurarlo cantidad de pasadas o contador de pasadas y la potencia máxima del láser mi gente esos son los únicos tres datos que vamos a mover el día de hoy no vamos a tocar absolutamente nada más mi tabla que está apareciendo en pantalla que obviamente la iré actualizando y que la pueden descargar desde la descripción de este video no se pongan a pausar el video para ver la tabla no descarguen la tabla desde la descripción de este video que lo iremos actualizando mejorando y optimizando vamos a ver que el MDF de 3 milímetros me dice que solamente en contador de pasadas solamente un paso en velocidad 2 milímetros por segundo y en potencia de nuestro láser nos dice que el 100% entonces mi gente verificamos que todo se encuentre correcto y vamos a hacer nuestro primer corte ya ajustamos la altura de nuestro material es muy importante fue lo primero que hicimos 4.5 milímetros para material de 3 milímetros así que simplemente le digo comenzar y miren mi gente hizo un primer corte esto esto cuando nosotros levantamos el material y todo se suelta solito es hermoso quiero que vean acá lo que yo les dije hace un momento cuando nuestro material está en contacto con alguna superficie tiende a mancharse pero hay un pequeño truquito que podemos usar con todos nuestros materiales mi gente y es colocar cualquier tipo de distanciador entre nuestra cama de trabajo y nuestro material en el caso que ustedes tengan la camita la honeycomb el panel de abejas no es necesario pueden usar su imaginación hay personas que hacen una cama totalmente hecha de puntillas que le ponen como nail bed y cantidad de cosas que se pueden inventar pero por ejemplo que pasa si yo coloco estos cuatro chinchecitos grapitas o lo que sea para acá voy a ver donde está mi circulito no quiero salirme de los límites ni tanto de la grabación ni de mi ni de mi cabezal así que voy a levantar mi cabezal porque obviamente el material ya quedó más alto y vamos a hacer lo siguiente voy a volver a medir la distancia tranquila que esto solamente lo vamos a hacer una vez miren acá vamos a acomodar que se me movió todo en este momento justamente lo que no quería que pasara voy a acomodar mi material y en este punto voy a enseñarles dos trucos que vamos a usar para todo el video de hoy quiero que recordemos nuestro primer corte como quedó como gastó el material y cual fue la terminación cierto tenganlo muy claro al momento de hacer una siguiente comparativa listo nuestro material recordemos nuestra tabla me dice 4.5 milímetros si es de 3 milímetros de grosor entonces otra vez coloco mi cabezal hasta que quede en contacto mire donde está mi guía que en este caso se sale un poquito de la cámara cierto voy a colocar entonces en mi caso una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas y media vuelta ya tengo mi material ahora les voy a mostrar algo hago exactamente el mismo corte misma configuración oh que bonito vieron automáticamente termina de cortar y vamos a comparar la parte de abajo de nuestros materiales esta es la que cortamos separado y esta es la que cortamos sobre nuestro material mi gente están viendo esto del cielo a la tierra tengan eso muy presente al momento de que ustedes quieran cortar cualquier tipo de material listo en algunas partes de este video usar estos chinches en otro no así que ustedes por favor simplemente apliquenlo hagan pruebas ensayen y vean la diferencia tan abismal al momento de simplemente colocar un pequeño espaciador en nuestro material y nuestra mesa de trabajo listo terminamos con nuestro MDF de 3 milímetros ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro MDF de 5 milímetros mi gente pero como es que hacíamos nosotros lo primero que tenemos que hacer es ajustar nuestro material miren acá si es de 5.5 milímetros me dice que entre 5 y 6 milímetros vamos a ajustar la distancia focal a 3.5 milímetros hago lo mismo super rápido bajo mi cabezal hasta que esté en contacto con el material cierto ya está en contacto con el material ahora me dice que 3.5 acá está mi punta de referencia 1 2 3 y media vuelta listo vamos a nuestro computador y según la tabla que yo he estado investigando me dice que para MDF de 5.5 milímetros me dice que son 3 contadores de paso me dice que a 2 milímetros por segundo y me dice que potencia a 100 así que le digo comenzar y listo mi gente ha terminado vamos a ver miren acá quiero que se fijen en esto no coloque los chinchas porque quiero hacer ahora otra pequeña explicación de algo que les quiero compartir a ustedes en este caso ya cortó simplemente con tocar acá nuestro material va a salir nuestra pieza se dieron cuenta nuestra pieza sale super bonita pero que pasaría si yo les dijera que podemos mejorar este tipo de corte usando algo que me quiero inventar como multiplicador yacarístico no se este multiplicador lo vamos a aplicar con todo lo que yo les muestre el día de hoy en la tabla inicial yo les voy a mostrar los valores de corte con los cuales podemos hacer el corte como quien dice normal de nuestros materiales pero el multiplicador significa multiplicar por 5 la cantidad de pasos y la velocidad dirán ustedes como así ya cara eso se va a tardar una eternidad volvemos a nuestro programa si yo le digo acá alt p o simplemente le digo ventana y vista previa él me muestra cuánto va a tardar el corte este corte que yo acabé de hacer hace un instante tardó un minuto con 35 vimos la terminación ¿cierto? vimos el material voy a voltear por acá mi material voy a hacer otro corte diferente para no confundirnos voy a decir que este fue el 1 no sé el 1 con el marcador que no escribe espero que no escribe y ahora recordemos este tiempo 1.35 el multiplicador que yo les voy a mostrar mi gente no les agregará ni un solo segundo de corte pero la terminación del material va a ser hermosa y me lo van a agradecer de por vida entonces le digo aceptar vamos a recordar la primaria y vamos a multiplicar por 5 nuestros datos solamente velocidad y contador de pases cuando yo hable de multiplicador únicamente tomaremos la velocidad y el contador de pasos esto lo haremos con todos los materiales así que no lo voy a repetir con cada uno de los materiales entonces 2 por 5 que es la velocidad va a ser 10 y cantidad de pasos 3 por 5 ¿cuántos van a ser? 15 y tú dices ya cara 15 pasos dios mío eso va a tardar una eternidad mi gente si le doy alt p o vista previa va a tardar un minuto con 35 va a tardar exactamente lo mismo si yo le digo comenzar vamos a ver acá aceptamos si yo le digo comenzar vamos a ver el corte va a ser exactamente el mismo pero la terminación va a ser más bonita el tiempo va a tardar igual pero el resultado final va a ser mucho más óptimo esperamos a que termine vamos a ver visualmente genera menos estrés sobre el material y quiero que vean esto ¿ven? este primero me tocó hacerle un poquito de fuerza este otro salió prácticamente instantáneo recordemos que las manchas de abajo son solo generadas por el material de abajo se puede saltar con los chinches es la última vez que lo menciono pero ahora vamos a hacer una marca de que este es nuestro corte de multiplicador con una X y este con un 1 va a ser corte normal esto lo veremos más adelante y es solamente para que comparemos la calidad del corte la terminación del material el que tiene solamente un 1 vemos nuestro material mucho más quemado y también tiende a manchar mucho más porque genera mucho más carboncillo el otro aunque también mancha no lo hace tanto como este primero solamente hay que ver nuestro material se deterioró más el que forzamos a mayor potencia a menor velocidad pero este se cortó más suavecito más bonito y por favor mi gente sáquense ese demonio de la cabeza que piensan que todos los cortes tienen que ser así de un solo viaje como las máquinas profesionales cuando trabajamos desde casa y emprendedores nuestra imaginación nos va a dar la ventaja sobre nuestra competencia y cuando nos faltan herramientas nos tiene que sobrar imaginación así que este pequeño truco de la multiplicación nos va a ayudar a terminar con una terminación mucho más hermosa y en este MDF de 5.5 milímetros que cualquier persona sabe que es bastante complicado con una máquina de esas pequeñas vamos a lograr una terminación hermosa listo vamos rápido con nuestro siguiente material vamos a colocar de prueba el plywood triple A triple X madera contrachapada de 3 milímetros en esta ocasión esta es de 3.5 milímetros como les dije tengan cuidado al momento de comprar acomodo por acá mi material y que es lo primero que tenemos que hacer vigente cuando cambiamos de material no se olviden siempre nuestra altura si mi material está entre 3 milímetros y 4 milímetros me dice la tabla que para el plywood tengo que tener 4.5 milímetros de distancia focal hago lo mismo que he hecho todo el día bajo hasta que se toque el material que apenas se pueda mover veo mi punto de referencia está acá enfrente 1 2 3 4 y media vueltas cierto vuelvo a mi computador y ahora según la tabla vamos a ver que el plywood de 3.5 solamente vamos a hacer un paso a 3 milímetros de velocidad al 100% de potencia le decimos comenzar miren eso mi gente hermoso un solo corte si se dan cuenta el plywood incluso siendo más grueso que el MDF corta más fácil pero recordemos que todas las pruebas que yo voy a hacer hoy van a ser con multiplicador y pruebas normales para que ustedes vean la diferencia volvemos al colegio multiplicador por 5 1 por 5 5 3 por 5 15 cortar miren miren el material se nota mucho más este es el material de mi multiplicador cierto vamos a ver la diferencia no es que es abismal acá de pronto la cámara no le haga justicia pero la del multiplicador se ve menos maltratado y menos quemado el material ya yo sé que estoy muy repetitivo con esto pero es que por favor quiero que aprendan de mis errores y lo apliquen y verán que con el tiempo los proyectos que pueden terminar van a ser mucho más bonitos listo volvemos por acá este es triple A madera contrachapada triplex como le digan de 7 milímetros mi gente mucho más grueso que el MDF lo mismo que es lo que tenemos que hacer cada vez que cambiemos de material aunque yo suene repetitivo mi gente es por experiencia si nos encontramos entre 6 y 7 vemos que según mi tabla tiene que ser una distancia focal de 3.25 entonces volvemos a bajar nuestro cabezal hasta que esté en contacto con el material miro mi punto guía y le doy una vuelta dos vueltas tres vueltas y un cuartico de vuelta un cuartico de vuelta 3.25 volvemos a nuestro programa y me dice que el plywood o el triple me dice que son tres pasos a tres milímetros de velocidad volvemos a verificar la velocidad o el tiempo de corte que se olvidó mostrarles ahorita vista previa me dice que va a tardar un minuto cero tres se dan cuenta que tarda hasta menos que el MDF de cinco milímetros siendo más grueso recordemos este número uno cero tres de tiempo le digo comenzar y ya mi gente vamos a hacer una marca de que este es mi corte normal por decir así cierto vemos que sale muy bonito perfecto hermoso tenemos acá el típico desgaste causado por la mesa pero vemos que ha cortado siete milímetros súper fácil rápido para no perder tiempo vuelvo a mi computador y aplico el multiplicador que me inventé recordemos el tiempo ¿cuánto tardaba este? uno cero tres si yo hago mi multiplicador yacarístico tres por cinco quince en velocidad velocidad tres por cinco quince le digo otra vez alt p me dice que va a tardar lo mismo un minuto cero tres se dan cuenta mi gente que es un engaño de la mente le decimos comenzar y esperamos miren la diferencia ya no me canso de decirlo miren este es el corte normal este es con mi multiplicador miren lo bonito y el material sale solito y si hacemos las comparaciones miren ven como se ve acá de negro tiznado y quemado y en este otro no se ve tan así incluso se alcanza a reconocer el color del material eso significa que se ha sometido a menos estrés el material y la terminación va a ser más bonita y va a manchar menos voy a mostrarles acá en mis manos después dicen ¿por qué está todo cochino yacara? miren acá mancha pero miren miren mi piel como la hundo y no alcanza a manchar tanto como este otro que si me deja las marcas supremamente feo listo ya saben vamos a continuar con nuestro siguiente material y en este caso vamos a trabajar con plywood triple triplex de 9 milímetros mi gente desde ya les digo esto es demasiado y ningún proyecto va a necesitar que usen tanto además de que la calidad final con este material tan exageradamente grueso no se va a poder optimizar tanto voy a mostrarles para que ustedes se den cuenta de que nuestra cortadora es capaz de cortar este material pero desde ya les digo yo nunca la usaré o sea este grosor este calibre en ninguno de mis proyectos ¿qué tenemos que hacer cuando cambiamos de material? vamos rápidamente a colocar nuestro cabezal hasta que quede tocando miramos nuestro punto guía y según mi tabla el plywood de 9 milímetros tiene que estar a 2 milímetros así que 1 y 2 vueltas vamos a nuestro computador y el de 9 milímetros tiene que tener 10 pasos por 3 milímetros y este si tarda bastante en este caso me dice que tardará 3 minutos 30 simplemente le digo comenzar listo vamos a ver nuestra terminación mi gente ya les digo no esperen maravillas vemos que aún faltó un poquitico pero prácticamente pudimos cortar de 9 milímetros pero se están dando cuenta el material si llega a desbastarse muchísimo por ese primer punto focal que les dije que después de cierto punto ya el cono empieza a abrirse y ya nos muestra que se deteriora aquí no vale la pena usar multiplicador porque como les dije no voy a usar este tipo de material pero se los quería mostrar e incluso fuera de cámaras hice con 12 milímetros de grosor esto es más que suficiente pero es demasiado el material se deteriora se quema se lastima muchísimo se deforma y lo hice únicamente para ver hasta donde éramos capaces de llegar así que como les dije si no usaré el de 9 milímetros mucho menos usaré el de 12 pero por lo menos les muestro que es posible de cortar listo mi gente terminamos con nuestras maderas ahora voy a comenzar con mi prueba de acrílicos teniendo totalmente claro y que les digo ni el blanco ni el transparente se podrán cortar más adelante haré las pruebas necesarias sabemos que cortar acrílico negro lo va a hacer como si fuera mantequilla pero algunos colores tendrán complicaciones debido al láser diodo emisor de luz que es de color azul así que si recordamos un poco la cromatografía uno de estos colores nos va a dar problemas espero lo adivinen o me acompañen a ver en el video así que yo en vez de ponerme a gastar dinero en material mucho más grande compré estos cuadritos de acrílico normal y obviamente vale la pena recordarles que tanto lo que vamos a ver de acrílico aplica también para el poliestireno así que solamente voy a enfocarme en los colores sacando de toda mi ecuación el blanco listo porque ni siquiera fue mi blanco vamos a poder cortar entonces empezaré con mi única lámina distinta tengo por acá una lámina de 2 milímetros es esta tengo una lámina de 2 milímetros es la única que tengo de 2 milímetros si han sido aplicados que es lo primero que tenemos que hacer ajustar nuestra distancia focal si es de 2 milímetros va a ser 5 milímetros de altura esto lo hago rápido que ya se lo saben bajo hasta que toque el material miro mi punto guía 1 2 3 4 5 de distancia miro mi tabla de valores y me dice que para cortar este acrílico es solamente un paso a 2 milímetros de velocidad por 70% únicamente con el acrílico de 2 milímetros vamos a manejar nuestra potencia le digo comenzar y miren ha cortado mi gente ha cortado pero acá vemos que apenas a ras tenemos que hacerle un poquitico de fuerza para que suelte pero mi gente ya tenemos una pequeña solución para cuando el material se nos quede así atascado recuerdan cual era el multiplicador tonto que he mencionado todo el día así que tanto como nos funcionó con la madera también lo podremos usar con el acrílico así que hago lo mismo mi gente vuelvo a mi computador y multiplico por 5 2 por 5 10 1 por 5 5 listo comenzamos y miren miren esto miren esto miren esto miren como mantequilla se dieron cuenta y vamos a comparar en mi mano izquierda en mi mano izquierda tengo el primero que no alcanzamos a ver bien pero sentimos cierta asperosidad si esa palabra existe en el material si lo comparamos con el que hicimos con el multiplicador vamos a tener una terminación mucho más fina y delicada que hermoso mi gente entonces ahora si continuamos y listo mi gente vamos a empezar con nuestro acrílico lo primero que tenemos que hacer obviamente en este caso este material yo le quito el protector no es necesario quitarlo vamos a ajustar la distancia focal esto ya se lo deberían saber de memoria cuanto es nuestro material acrílico de 3 milímetros todo el acrílico que yo voy a cortar hoy va a ser de 3 milímetros así que este proceso solamente lo voy a hacer una vez bajamos hasta que toque nuestro material este material rojo se ve todo imponente todo impactante vamos a buscar hasta que yo vea por acá mi guía acá alcanzo a ver mi guía me dice que mi tabla de valores si es de 3 milímetros 4.5 de altura así que una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas y media vuelta regresamos a nuestro computador y en el acrílico es el único que usaremos nuestros valores bajitos de láser seguimos estando en 70% de potencia de láser pero ahora vamos a cambiar a un milímetro por segundo una sola pasada desde ya les digo esa configuración va a maltratar muchísimo nuestro material yo siempre uso multiplicador para el acrílico pero aquí quiero mostrarles la diferencia comenzamos listo vamos a ver y a primera vista se ve bastante maltratado nuestro material igual acá vemos que toca hacerle un poquitico de fuerza y miren como queda de rugoso y de feo a mi personalmente esta terminación de material no me gusta así que voy a aplicar mi multiplicador voy a marcar esto voy a aplicar mi multiplicador y como les dije todos los demás acrílicos en los cuales yo haga prueba los haré únicamente con multiplicador no voy a hacer esta vez de primero cortar normal y después con multiplicador esto para que vean ya la diferencia final volvemos a nuestro computador frekinder volvemos acá no esto es como primaria 1 por 5 5 1 por 5 5 la velocidad y el contador de pases la potencia sigue siendo la misma le digo comenzar listo vemos a simple vista que ya no se deterioró tanto el material y ya no hay que hacerle tanta fuerza para quitarlo vamos a compararlas miren la calidad de terminación del material miren lo fino de los bordes miren lo rústico del lado derecho si lo pongo un poquito con contraluz se alcanzó a doblar un poco más el material ya que se sometió a más calor por paso en esta ocasión 5 pasos menos calor miren la terminación del material este está muy rústico este no se siente así listo voy a colocarle por acá solamente una X para tener mi cara de que es multiplicador y ahora si en cámara rápida voy a hacer pruebas con todos los demás materiales y al final vamos a ver cuáles funcionan cuáles no cuáles tienen inconvenientes y cuáles son los óptimos para ser usados para la terminación simplemente coloco acá iba a colocar unas vasas pero me arrepentí vamos a hacer todas estas pruebas en cámara rápida repito todas con multiplicador las que se puedan y las que no vamos a identificarlas al final vamos a ver vamos a ver Y listo mi gente, no se si vieron las 800 cámaras rápidas que hice, así que rápidamente les aclaro lo que sucedió, en la parte de arriba estamos viendo los 5 materiales que no me dieron absolutamente ningún tipo de daño al momento de cortar, dificultad o complicación, el rojo, el verde extrañamente, pensé que este verde iba a fallar de alguna manera, verde claro, café, verde oscuro y obviamente negro que corta como mantequilla incluyendo el de 2 milímetros, estos 6, bueno digamos que 5 porque son 5 colores diferentes, cortaron sin ningún inconveniente, después con las mismas características o configuraciones, traté de cortar el naranja y el naranja no me cortó en el primer intento de corte, como ven acá, entonces que hice yo, en vez de darle 5 pasos, di un total de 8 pasos y ahí si lo cortó, significa que el naranja pidió un poco más, de la misma manera el amarillo, tuve que colocarle un poco más de pasos y si se dan cuenta se alcanzó a deteriorar un poco, pero fue porque se cayó la pieza y se alcanzó a derretir con el láser, pero igual pudimos cortarlo, así mismo el fucsia pudimos cortarlo, estos 3 los dejé en la parte de abajo, ya que como no hice pruebas fuera de cámara, sino que acá mientras estaba grabando, puse a cortar, pues no tengo un corte definido como ya lo hice con las partes superiores, por eso les dije, la tabla la iré actualizando, posiblemente para estos colores tengamos que agregar un paso más, reducir la velocidad de corte y en fin, todo lo que corresponde que han aprendido el día de hoy, y este plus es una pequeña lámina como venden, que es acrílico negro y al otro lado tiene una terminación dorada, solamente cortó exactamente con la misma facilidad que se corta el color negro, lo quise compartir con ustedes, si notaron fue prácticamente inútil tratar de cortar azul claro, este de acá le coloqué 10 pasos a la misma velocidad de subir al potencial lente, y ni siquiera alcanzó a llegar al otro lado, apenas empieza a derretir, ¿por qué? porque nuestro láser es azul y al entrar en contacto con el material azul, lo que hace es difuminarse y calentar completamente la pieza, dirán ustedes desde ya, colocarle una capa de pintura negra, pueden colocar una capa de pintura negra, que se cortará en la primera, en la primera, en la primer intento de corte, en el primer micrómetro, y después de que el láser entre en contacto con el plástico, va a pasar exactamente lo mismo, toda la luz se va a distanciar, y lo que va a hacer es tratar de derretir el plástico, hice lo mismo con el azul oscuro, y no funcionó, pero mi gente, algo extraño, es que antes de grabar yo este video, si pude cortar otro azul, pero si lo notan, es un azul mucho más oscuro, y lo extraño, es que es un azul de 3.5 milímetros, pero los dos que traje el día de hoy para este video, que es un azul claro, azul medio, no funcionan, pero este azul súper oscuro, yo sí lo pude cortar, entonces lo que notamos acá, es extraño de entender, porque es que me deja totalmente desconcertado, que el color verde se haya podido cortar tan fácil, porque pensé que entre más se acercaran los colores blancos, no se iba a poder, el azul hay que buscar uno con la tonalidad más oscura posible, pero puede cortar, lástima que no pude conseguir este, o ni siquiera lo sabía, pero ¿saben para qué sirve esto mi gente? Para que yo, ya cuando yo vaya a ir a comprar material, simplemente llevo uno de estos circulitos y digo, véndame este material con exactamente la misma tonalidad, porque muchas veces los materiales se parecen, se ven similares, pero al momento en que los vamos a comprar, hay unas variaciones que posiblemente no dejan que se corte de la misma manera, tengo acá dos tipos de naranja diferentes, no sé si se alcanza a ver la diferencia, este naranja de acá, fue la prueba que yo hice fuera de cámaras, cortó exageradamente fácil, pero el naranja que compré el día de hoy, para este video, me dio más problemas para cortar, así que hay que buscar tonalidades o más macizas o más fuertes, no sé cómo explicarlo, si alguna persona experta en materiales nos puede ayudar mucho mejor, entonces, usen este video como ayuda, el naranja mucho más oscuro y el fucsia, yo me imagino que uno mucho más oscuro va a funcionar, ahora mi gente, estos son los materiales que yo ya puedo comprar y podré usar en mis proyectos, omitiendo el azul claro y el azul medio, ahora, muchas personas preguntarán, ¿se puede cortar el material transparente? desde ya mi gente les digo que no, pero igual mi labor es tratar de que ustedes lo vean, al ser un diodo emisor de luz, y esto lo hago mientras voy hablando con ustedes, al ser un diodo emisor de luz, que funciona exactamente igual que los diodos que ustedes tienen en su teléfono, miren, quieren que vean esto, voy a apagar la luz de mi estudio, y miren, automáticamente toda la luz del láser se difumina en el material, haciendo que esto alumbre como si fuera radioactivo hipernuclear, y toda esa luz que debería estar concentrada en un punto cortando el material, lo que está haciendo es una iluminación muy bonita, un adorno muy hermoso, y lo único que estamos haciendo acá es, el rayo está traspasando, y lo gracioso en este momento es que ahorita que destapemos o vayamos a mirar, en la parte superior no vamos a tener ningún tipo de daño, pero el láser atraviesa el material y cuando llega a la pared inferior, rebota y se empieza a derretir el plástico, ya intenté distintos tipos de calibres de transparente, incluido de 2 milímetros y hace exactamente lo mismo, voy a prender nuevamente mi luz por acá, quiero que vean lo que ocurrió, en la parte superior ni siquiera se siente al tacto que haya logrado algo, y si miro la parte de abajo, está tratando de derretir el plástico, pero ven, el láser atravesó, esto es acrílico transparente de 3 milímetros, lo intenté también con acrílico transparente de 2 milímetros, tal y como les dije, colocándole un papel encima, papel por debajo, y lo mismo que les comenté, apenas se corta el papel, apenas cortemos la pintura, el láser entrará en contacto con el material, y lo que hará será derretirlo, entonces por el momento, esta máquina obviamente no va a funcionar para cortar acrílico transparente, ni siquiera de 2 milímetros, tendría que más adelante, hacer algún tipo de pruebas con acetatos, o plásticos totalmente delgaditos, ahora, ¿qué ocurre con el color blanco? que les dije desde el comienzo, que no se puede cortar mi gente, vuelvo, misma configuración, misma opción de corte, y mi gente, ocurre exactamente lo mismo, si yo apago mi luz, quiero que vean lo que ocurre, el material absorbe absolutamente toda la luz, y donde yo estoy trabajando, todo se ilumina, miren, yo coloco mi mano, hasta me está alumbrando, todo está reflejando esta luz, está alumbrando todo mi lugar de trabajo, y entonces, esa potencia de ese láser, lo que está haciendo es, simplemente, siendo absorbida por el plástico, no significa que no lo corte, mi gente, si yo coloco el láser, a desplazarse un milímetro por segundo, a la máxima potencia, lo que va a hacer, va a ser calentar el material, hasta que se derrite, pero no va a lograr, un corte totalmente fino, o definido, como lo hemos visto con los otros materiales, he hecho muchísimas pruebas, fuera de cámara, e incluso, el foamy blanco, que es un material tan exageradamente delgadito, de menos de dos milímetros, tiene problemas para ser cortado, y es más, lo que se derrite, que lo que llega a cortar nuestro material, miren, les muestro, ni siquiera deja una marca visible, en nuestro material, fuera de cámaras, en mis innumerables intentos, para traerles a ustedes, incluso, también traté de cortar, poliestireno blanco, de dos milímetros, y aunque lo logré, quiero que vean, lo que sucede, es más, lo que el material se maltrata, se derrite, que lo que logramos cortar, cortar, así que, desde ya les digo, no podré usar, el color blanco, en mis proyectos, y en mis prototipos, y tengan esto, totalmente consciente, al momento de que piensen, en comprar su máquina, eso sí, antes de que piensen, que es una limitante, recuerden que hay, mil maneras, de hacer, para forrar, nuestros materiales, en este caso, por ejemplo, este es un adhesivo fotográfico, ni siquiera es un papel especial, es el adhesivo, que venden en las papelerías, para imprimir tus fotografías, coloqué este adhesivo, lo corté, con otra configuración, mucho más delgadita, y pude cortar, este papel, entonces, podríamos nosotros, forrar, o laminar, con algún tipo de adhesivo blanco, un material fácil de cortar, que puede ser cartón, MDF, madera, estos acrílicos, podríamos forrarlos, en papel blanco, y podríamos llegar, a cortar, y lograr una terminación visible, que se viera blanco, o también, podríamos hacerla más fácil, que sería, pintar nuestros proyectos, entonces, mi gente, este ha sido, un video, Dios mío, merezco, 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 esto fue una tesis, esto fue una tesis, yo no entiendo, por qué me obsesiono tanto, con este, con estos videos, en los cuales, apenas estamos rascando, la superficie, de lo que vendría siendo, el corte láser, estamos hablando, desde la perspectiva, de, una máquina de corte láser, caserita, una máquina, de diodo emisor de luz, que estamos limitados, a algunos materiales, e incluso, a los colores, y también, al calibre, de algunos materiales, pero es que hoy, mi gente, tenemos que aplaudir, que cortamos, MDF, de 3 milímetros, de 5 milímetros, plywood, de 3 milímetros, plywood, de 7 milímetros, plywood, de 9 milímetros, y hasta, les mostré, que pudimos cortar, plywood, de 12 milímetros, entonces, nuestra limitación, únicamente, se encuentra, en nuestros proyectos finales, y no tenemos que ver, como, como, como que, sea imposible, sacar adelante un proyecto, sin cortar, el plástico blanco, porque como les dije, hay alternativas, y cuál es mi compromiso, mostrarles a ustedes, las posibilidades, ya tengo yo claro, cuáles materiales voy a usar, les recomiendo a ustedes, que hagan lo mismo, mi gente, vayan a, a un lugar, donde vendan acrílico, yo compré, estos cuadritos, de 10 centímetros, por 10 centímetros, se dieron cuenta, que, con la mitad, es más que suficiente, con 5 centímetros, de diferencia, 5 centímetros, podemos hacer, probar todos los materiales, y así tenemos una guía, para cuando vayamos, a comprar, ya una lámina, más grande, para sacar, adelante, me encantó, como cortó el rojo, me encantó, como cortó el negro, me encantó, como cortó el verde, y el café, e incluso, este dorado, y obviamente, pues, estos circulitos, de madera, quedan tan hermosos, que ya, no sé ni qué más decir, agradecimientos, pensamos a nuestros amigos, de Z Byte, por favor, no olviden, que el enlace, se encuentra en la descripción, y si compran la máquina, desde ese enlace, se aseguran, de que yo siga haciendo, estos videos, en los cuales, quiero apoyar principalmente, el emprendimiento, porque algún día, me hubiera gustado, encontrar ese tipo de información, nos falta muchísimo, vamos a hacer nuestro primer proyecto, aprender a hacer un diagrama, aprender a manejar nuestro programa, aprender a hacer limpieza, de nuestro led, de nuestro láser, hacer lubricación, en el caso de que sea necesario, templar nuestras correas, todo tipo de cosas, que se pueden hacer más adelante, para optimizar, mejorar, y darle un uso especial, a nuestra máquina, y en este caso, la Z Byte FF80 E-A-I-R, como les digo, todo es similar, y tienen que ustedes, los invito, a que hagan pruebas, en sus casas, recuerden que la última palabra, siempre la van a tener ustedes, yo acá solamente comparto, mi manera de llegar, a algunas de las respuestas, que yo necesito, recuerden que, la tabla que está apareciendo, en pantalla, van a encontrarla en la descripción, así que por favor, siempre pendiente, la tabla de la descripción, que la iré actualizando, la iré mejorando, e iré haciéndola, algunas mejoras, compatibilidades, y todo lo que sea, más adelante necesario, nos falta un, tallar materiales, nos falta un, tallar metal, nos falta un, cortar madera, papeles, plásticos, adhesivos, y todos los materiales, pero hoy quería comenzar, con los principales, al momento, de nuestros prototipos, y que son los que yo usaré, en los primeros proyectos, que hagamos en el canal, ya saben que el conocimiento, cuando no se comparte, pierde total valor, y el conocimiento, no es para competir, el conocimiento, es para compartir, si les gustó este video, no olviden darle manito arriba, link les dice que, manito arriba, uy hace rato yo no hacía eso, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo, recuerden que, el que no vive para servir, no sirve para vivir, visitar los enlaces de la descripción, la publicación, la página, absolutamente todo, nos vemos en un próximo video, así que, chao chao.